Largaron 3, últimos 300 metros Valdisco con lucha por la vanguardia El 2 con el 4 luchando cabeza a cabeza por la primera colocación Último 200 metros Valdisco va dominando las acciones El 4 con ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro Último 100 metros Valdisco continúa la lucha por la vanguardia El 4 con el 2, el 2 con el 4 Valdisco va dominando el 4 4 con ventajas apreciables sobre el 2 Se cruzaron el disco